No sabéis, no sabéis que sólo es el templo No sabéis, no sabéis que sólo es el templo No es el templo de Jesús No sabéis, no sabéis que sólo es el templo No sabéis, no sabéis que sólo es el templo Oh, no se ve, no se ve, que soy sentimiento, soy sentimiento del Espíritu. Oh, lleno de poder, lleno de poder, lleno de poder, salida y gloria. Oh, no se ve, no se ve, que soy sentimiento del Espíritu. Oh, lleno de poder, lleno de poder, lleno de poder, salida y gloria. Soy sentimiento del Espíritu. Oh, lleno de poder, lleno de poder, salida y gloria. Soy sentimiento del Espíritu. Oh, lleno de poder, lleno de poder, salida y gloria. Oh, lleno de poder, lleno de poder, salida y gloria. Soy sentimiento del Espíritu. Oh, lleno de poder, lleno de poder, salida y gloria. ¡Fue mi Jesús! ¡Dado Dios! ¡Fue mi viento y mal! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya, Jesús! ¡Fue mi Jesús! ¡V grateful! ¡Fue mi Jesús! ¡Fue mi Jesús! ¡Aleluya, Jesús! Aleluya, Aleluya, Aleluya